10 cosas que pasarán si reemplazas todas tus bebidas y tomas solo agua. Las bebidas sanas deben sus virtudes al agua, ese líquido incoloro e insaboro que constituye dos terceras partes de nuestro organismo. Cualquiera podría reemplazar los jugos, batidos y bebidas por agua simple y pura y consumir las frutas sin necesidad de procesar. En este video te diremos 10 cosas que pasarían si reemplazas todas tus bebidas y tomas solo agua. Pero antes enviamos un saludo a Marta Escalona en Cuba, Ángel Alberto Rodríguez en Venezuela y Aguayo en Guatemala. Si quieres que te saludemos cuéntanos en los comentarios cuántos vasos de agua tomas al día. Y lo primero que pasará cuando tomas solo agua es, en primer lugar, orina sin color ni olor. El agua es importante para mantener la regulación de todos los órganos, sobre todo los riñones. Al ingerir la correcta cantidad de agua diaria, estás haciendo que tus riñones purifiquen correctamente la sangre de toxinas dañinas que solo son solubles en agua y que son excretadas posteriormente por la orina. Cuando hay suficiente cantidad de agua en el organismo, los riñones tienen la fuente necesaria para efectuar el proceso de purificación de toxinas, lo que produce que la orina salga sin color ni olor alguno. Pero cuando no es así, lo que hacen los riñones es tomar líquido extra de otras partes del organismo. Cuando es poca la cantidad de agua, donde disolver las toxinas, estas se concentran y dan lugar a ese tono amarillento y el olor fuerte a urea en la orina. Y en el segundo lugar, mantiene la temperatura de tu cuerpo. El sudor es parte natural del ser humano. Lo que se excreta por los poros de la piel es agua en su mayoría. Este proceso es vital para mantener la temperatura interna de tu cuerpo. Si no repones el agua perdida, provocarás que tu organismo aumente su temperatura corporal y te deshidrates. Si eres de los que les gusta el entrenamiento físico, te recomendamos tomar agua con mucha frecuencia, para mantenerte al 100% en todas las actividades. Y en el tercer lugar, tienes una piel saludable y bella. Tomar agua con frecuencia hace que tu piel esté saludable, ya que aumenta la sudoración y esta actúa como un hidratante natural, erradicando la suciedad y otorgando elasticidad y belleza a tu piel. Una piel deshidratada normalmente se ve seca y arrugada. La cantidad saludable para beber son 8 vasos de agua al día. Y en el cuarto lugar, lubrica las articulaciones y nervios. Beber agua con regularidad hace que se hidraten las articulaciones como codos y rodillas, lo que reduce el riesgo de daño cuando estés haciendo actividad física y ayuda a prevenir la artritis. También actúa como lubricante en el sistema nervioso, haciendo que las funciones cerebrales se mantengan óptimas y libres de alteraciones en las funciones y sinazis que suceden en tu cerebro. Y en el quinto lugar, reducción de calorías. Hay que tomar en cuenta que el agua no tiene la cualidad de eliminar calorías de nuestro cuerpo, más bien, la sustitución de aquellas bebidas que aumentan los niveles de calorías en el organismo por el consumo regular de agua lo hará. Si tienes un estilo de vida donde un vaso con agua suplante a las bebidas con gas o jugos artificiales, te aseguro que tienes escasas posibilidades de padecer de sobrepeso u obesidad. Y en el sexto lugar, previene el estreñimiento. Una correcta hidratación influirá en el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal, ya que el agua permite disolver los desechos y facilita su transporte por los intestinos. Por el contrario, no tomar agua regularmente hará que este proceso se dificulte, irritando el colon y el ano debido a la textura seca y dura de las heces fecales. Tienes que tener en cuenta que el cuerpo toma agua de diferentes partes del organismo para mantenerse saludable y una de estas partes son las heces. Si no hay suficiente líquido, provocará molestias a su paso por el tracto digestivo y puede llegar a causar dolor al momento de la evacuación. Y en el séptimo lugar, mantiene una buena oxigenación. El agua que corre a través del organismo, cumple también la función de ser transporte de nutrientes y oxígeno, lo que representa un impacto muy valioso para la salud de todo el cuerpo, pues sin estos nutrientes y el oxígeno necesario, los órganos se verían afectados, disminuyendo nuestra capacidad vital. Si deseas un mayor rendimiento en las actividades físicas o sufres de problemas respiratorios, mantenerte hidratado siempre será la clave para cuidar de tu cuerpo. Y en el octavo lugar, mantiene la presión arterial y los latidos cardíacos estables. Aunque te parezca extraño relacionar la hidratación del cuerpo con el sistema cardiovascular, es importante saber que algunos estudios han comprobado que están muy relacionados. Las personas que padecen de baja presión arterial pueden tomar un vaso grande de agua para normalizarla. Según la comunidad científica del Centro de Disfunción Autonómica de Vanderville, el agua tiene un impacto directo para elevar la presión arterial. Tomar agua frecuentemente incide en los valores de presión y en los latidos de tu corazón. Por otra parte, el sistema de conducción que permite los latidos del corazón, requiere de agua para que se mantengan los impulsos eléctricos. Este es un dato que no debes olvidar si padeces alguna anomalía cardíaca. 9. Elimina las bacterias de la vejiga Una de las funciones del agua en el cuerpo es eliminar las impurezas que se encuentran en la vejiga, pues este órgano la utiliza para trasladarlas y excretarlas a través del conducto de la uretra. Esto quiere decir que tendrás menos probabilidades de presentar infecciones en el tracto urinario de las que tiene una persona que no toma agua. 10. Mejora tu mente Uno de los órganos que se ve beneficiado por el consumo de agua es el cerebro, pues adquiere mayor hidratación y oxigenación. El tejido que contiene a las neuronas desarrolla mayor elasticidad y este factor es importante para mantener en niveles óptimo las funciones cognitivas y las habilidades que te permiten alcanzar los propósitos de tu vida. Y un dato importante, el hipotálamo es la región del cerebro donde se encuentra el núcleo de operaciones en el que se registra la C. Cuando sentimos C, es porque dentro del torrente sanguíneo está aumentando la concentración de plasma y el sistema nervioso transporta un impulso con esta información para que el cerebro nos avise que debemos consumir agua. Otros síntomas como la boca seca o la garganta irritada, son síntomas de que necesitamos consumir agua. Ignorar estas señales te puede crear enfermedades difíciles de tratar. Un ser humano solo puede estar 5 días sin beber agua, pero puede mantenerse vivo bebiendo muy pocas cantidades en intervalos intermedios, de modo que no morirás si no acostumbras a beber agua con frecuencia, pero es posible que desarrolles enfermedades renales o que tu cerebro funcione por debajo de su capacidad. Si este video te ha resultado útil, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia, te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.